Primero que nada, la coalición nacional agradece el respaldo, el voto positivo, afirmativo de 20 países de la OEA que están conscientes de la gravísima situación que está pasando en Nicaragua. Y les agradecemos el haberle reiterado a Ortega que tiene que ponerse en el camino de restaurar la institucionalidad democrática y devolverle legitimidad a un futuro gobierno en Nicaragua. Para nosotros Ortega es ilegítimo, es ilegal por las violaciones a los derechos humanos y por los fraudes electorales y por lo tanto la resolución está instando a Ortega con un plazo definido a que tenga que hacer reforma antes de mayo del próximo año para que podamos tener unas elecciones democráticas. Para la coalición nacional la liberación de los presos políticos no puede quedar solo como una preocupación y vamos a seguir insistiendo porque este tema tenga todo el respaldo contundente de la comunidad internacional. Ahora nos toca a los nicaragüenses seguir luchando por la unidad y la organización para que este respaldo de la comunidad internacional sea cada vez más amplio. Es notorio que solo tres países votaron en contra de la resolución que fueron por supuesto Nicaragua, San Vicente y Granadina. Es decir, la mayoría de los países de la región o votaron en favor como esos 20 que mencionamos. La OEA ha aprobado el día de hoy una resolución que manda a restablecer las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Usa el término restablecer porque Ortega ha roto el orden constitucional y el orden democrático al que está obligado a cumplir por las leyes de Nicaragua y por los tratados internacionales. Ortega ha sufrido una gran derrota el día de hoy. Solo un país le ha apoyado acompañándolo en el voto en contra de la resolución. Una mayoría muy alta de países democráticos han respaldado al pueblo de Nicaragua, censurado la actuación que ha venido desarrollando este régimen en violación de los derechos humanos, de las libertades de todos los nicaragüenses. La resolución insta a Ortega a cumplir con su principal deber, devolver al pueblo el ejercicio de su soberanía, facilitando unas elecciones justas, libres y transparentes, las que ha venido negando hasta este momento. De no hacerlo, Ortega, de no disponerse a acatar esa resolución, se estaría acercando la posibilidad de ser desconocido por la ordenación de los estados americanos y por los países individualmente. Es cierto que nos hubiera gustado ver en esta resolución a todos los nicaragüenses que Ortega fuera declarado ilegítimo, ya que para nosotros es ilegítimo desde el mismo momento de su elección y es legítimo también por ejercicio, por actuar en contra de la Carta Democrática Interamericana y en contra de las leyes internas. Pero esta resolución sí es un apoyo positivo que debemos agradecer y que debe complementar nuestra disposición a la lucha, ya que somos los nicaragüenses los principales protagonistas de la defensa de nuestra libertad y de nuestra democracia. Es nuestro deber permanecer unido en resistencia y reafirmar nuestra disposición de no cansarnos hasta lograr ejercer con nuestro voto la democracia en Nicaragua.